La Cofradía de las Siete Palabras La Cofradía de las Siete Palabras Jesús mira el mundo clavado en una cruz. Todo ante él se va encogiendo, como los barcos que se alejan en el mar y poco a poco desaparecen hasta dejar de existir. Todo en realidad permanece quieto. Los rostros de quienes le miran, las nubes, los insectos, los muros de la ciudad. Y es él quien se mueve, quien se zambulle entero en el mar salado de la muerte. A las afueras de Jerusalén está muriendo un hombre que caminó por pueblos levantados junto a un lago. Subió montañas. Jesús captó la bondad salvaje de los lirios y el magisterio indómito de las aves. En una cantera abandonada, donde otros han muerto y otros morirán, Jesús de Nazaret se precipita en el abismo de la muerte. La muerte de Jesús es real, tan real como será mi muerte, tan real como la que en este mismo instante acontece, no sabemos dónde ni a quién. Puede ser a pocos metros de aquí, en una habitación de una casa de la calle López Gómez, donde Teresa cierra los ojos de su padre. O puede ser, en los brazos de un médico canario, que no es capaz de salvar la vida de Ayana, una niña de tres años a la que la tormenta lanzó desde su patera al mar. La de Jesús, como la mía, como será la de ustedes, es una muerte tan voraz como un incendio y tan helada como un glaciar. Seis veces en poco tiempo han pronunciado en mis labios el término muerte, siete veces, incluyendo esta última. No lo volveré a repetir, porque lo que hoy nos convoca es la palabra, siete palabras que brotan de la vida y que convierten la cruz en un barco que nos acoge y nos enseña cómo y hacia dónde ir. Son siete palabras que no se lleva el viento, que el viento cobija y quedan convertidas en soplo, en brisa, en huracán. Se inscriben en el manuscrito del aire, en el incunable del cielo abierto, y podemos de este modo subirnos sobre ellas y volar. En cada una de las siete palabras encontramos un acto de lenguaje. Y como el lenguaje es vida y Jesús es un amante, lo que de verdad hallamos en ellas son siete actos de amor. Es importante escucharlas con el alma, sintiéndonos, no quienes la contemplan con la inmunidad que otorga el correr del tiempo, sino sabiendo que nosotros somos sus destinatarios directos. Que Jesús, cuando desde la cruz las pronuncia, piensa en mí y en cada uno de ustedes. Les invito, en el mediodía de este Viernes Santo, a que se dejen amar por las siete palabras de Jesús. Primera palabra, del Evangelio según San Lucas. Conducían también a otros dos malhechores para justiciarlos con él. Y cuando llegaron al lugar llamado la Calavera, lo crucificaron allí a él y a los malhechores, uno a la izquierda y otro a la derecha. Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. El primer acto de amor de Jesús, en la primera palabra, consiste en perdonar. Que se realiza, lo acabamos de escuchar, poniendo la vida humana en las manos de Dios y confiando en que ellas nos desencadenen de nuestras propias acciones. Es muy hermosa la antigua relación que existe entre las manos abiertas, el pasado y el perdón. La descubrimos si buceamos en el griego, que es la lengua en que se pusieron por escrito las palabras de Jesús. El verbo griego que encontramos aquí es afíemí, que significa en efecto perdonar. Y que en su origen, en ese tiempo de hace siglos, en que las palabras eran niñas que aprendían a ir a la escuela, remitía a un gesto puro y cotidiano, el de quien abriendo su mano, hasta entonces cerrada, deja caer algo que retenía en ella. Un objeto precioso, la llave de una puerta o la semilla que abrazando la tierra inicia la aventura de convertirse en pan. Cuando pasan los años y la palabra crece, a este sentido primario le sobreviene otro más elaborado, el de la cancelación de una deuda, en cuya articulación podemos todavía detectar las líneas a carboncillo de aquellos primeros trazos. Pues decirle a alguien, no tienes que darme lo que me debes, es lo mismo que abrir la mano y permitir que el deudor escape de la jaula de su deuda. El tercer y último estadio, el escalón más alto, es este, desde donde Jesús ahora nos enseña que perdonar consiste en abrir la mano y dejar caer cuanto hay en ella. El daño que nos han causado, la tristeza, el asesinato de uno mismo que perpetra quien aviva las brasas del rencor. Imaginarnos a un Dios encerrado en la prisión de su odio, o creer en un Dios acreedor, es algo increíble y absurdo. No es esta, desde luego, la imagen de Dios que nos brinda Jesús. Él le pide al Padre que abra su mano y perdone, porque el ser humano no sabe lo que hace. De las muchas reducciones que la humanidad ha ido haciendo de sí misma, la de ahora, que no es de ahora, que es antigua y recurrente, es una de las más perversas. Me refiero a la reducción del conocimiento humano y del ser humano a la técnica. Es perversa, porque transforma algo positivo e imprescindible en un absoluto y hace de un satélite un obstáculo que eclipsa el Sol y nos impide recibir todos los matices de su luz, sobre todo los más tenues. Pensar que sabemos siempre lo que hacemos, o que somos solamente lo que sabemos o lo que hacemos, es construir un falso techo en la mansión de la intemperie, que es nuestro único hogar, nuestra casa precaria y preciosa, hecha de barro, aunque a veces la vistamos con mármoles, y de aire, aunque en ocasiones respiremos veneno. Cuando Jesús le pide a Dios que perdone a quienes le han crucificado, ¿qué le está pidiendo? ¿Y qué tiene que ver esto con nosotros? Le pide, así lo entiendo yo, que nos conceda el don de ser nosotros mismos, que nos inspire el arte de abrir las manos y transformar en cobijo lo que antes era cárcel, que nos permita ir más allá. Y es que, por fortuna, somos mucho más de lo que hacemos y somos mucho más de lo que creemos saber. Decía Píndaro, el poeta griego, que somos el sueño de una sombra. Pero Jesús nos enseña que somos la posibilidad de transformar ese sueño en realidad. Es tanta la fuerza de nuestra fragilidad que si juntásemos todas nuestras vulnerabilidades obtendríamos el polígono perfecto sobre el cual podríamos trazar un plano nuevo para el mundo. Del perdón del crucificado obtenemos el don de ser libres. Es una metamorfosis que sucede en silencio, igual que se convierte el gusano en mariposa, igual que el agua se transforma en gas. Segunda palabra del Evangelio según San Lucas Uno de los malhechores crucificado lo insultaba diciendo ¿No eres tú el Mesías? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro le increpaba. Ni siquiera temes tú a Dios estando en la misma condena. Y lo nuestro es justo porque recibimos el pago de lo que hicimos. En cambio, este no ha faltado en nada. Y decía Jesús, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Jesús le respondió En verdad te digo hoy estarás conmigo en el paraíso. Si el primer acto de amor en la primera palabra es el perdón el segundo en la segunda palabra es la promesa. Perdonar nos libera del pasado y prometer hace del futuro un lienzo en el que lo imposible podrá ser. Hay un poema de Borges titulado Otro poema de los dones en cuyo interior late una línea que siempre me acompaña y en la que el poeta agradece la existencia de las palabras que en un crepúsculo se dijeron de una cruz a otra cruz. Son estas la petición de aquel hombre acuérdate de mí cuando llegues a tu reino y la respuesta de Jesús hoy estarás conmigo en el paraíso. La belleza de esta promesa crepuscular radica en el acto transformador de la realidad que a través de ella ejecuta Cristo pues pronunciando el adverbio hoy convierte un instrumento de ejecución la cruz en un jardín que esto es lo que significa el término persa paraíso. Lo que este idioma a través de esta palabra expresa es la creencia en que atravesado el desierto de la nada que se abre al final de la vida existe un lugar al que sólo los reyes y los nobles tendrán acceso para toda la eternidad. Se trata de un vergel de continua primavera en cuyo interior hay una fuente de la que brotan cuatro ríos que vierten sus aguas en las cuatro direcciones y donde las flores y los frutos surgen de la generosidad de los dioses. Aunque muy elaborada esta es la imagen del Edén que encontramos en el libro del Génesis y más elaborada aún coincide con la representación de la otra vida que el pueblo hebreo va gestando con el transcurso del tiempo. Un más allá perfecto que se identifica con el Edén original perfecto reservado sólo a los perfectos. emanada de los labios de Jesús y llegando a los oídos de ese otro crucificado la palabra paraíso no puede ser más maravillosamente imperfecta. Qué bien lo supo decir don Francisco de Quevedo Oh vista del ladrón bien desvelado pues estando en castigo tan severo vio reino en el suplicio y el madero y rey en cuerpo herido y justiciado. Este es el arranque de un soneto que Quevedo dedica al buen ladrón. Todo comienza con un acto de los ojos ver un reino en el suplicio y el madero y un rey en cuerpo herido y justiciado. ¿Qué pensarían los antiguos persas oyendo esto? ¿O qué pensaría Tiberio que era el rey del mundo mientras Jesús pendía de la cruz? ¿Y qué pensarán de Jesús quienes en las multinacionales en los despachos del poder o en los reinos digitales reinan ahora? No lo pueden entender porque para descubrir que Jesús es rey hay que estar crucificado. Cuando Jesús ve lo que este hombre ha visto en él realiza la mayor transformación de la esperanza humana pues convierte en la alquimia de sus labios un momento indeterminado cuando llegues a tu reino en un hoy y conduce un deseo acuérdate de mí hacia una presencia estarás conmigo. El paraíso en esto consiste la promesa de Jesús no es un premio como el que dan los bancos a sus inversores más fieles sino un acto gratuito de amor. No es tampoco un jardín como Versalles sino la compañía de quien pasó su vida acompañando a los más tristes a los más solos a los que aunque tengan manchas en la ropa en el pasado o en la piel tienen limpio el corazón y pueden como el buen ladrón descubrir en el pecho del crucificado los latidos de Dios. Tercera palabra del Evangelio según San Lucas Junto a la cruz de Jesús estaban su madre la hermana de su madre María la de Cleofás y María Magdalena Jesús al ver a su madre y cerca al discípulo al que amaba dijo a su madre mujer ahí tienes a tu hijo luego dijo al discípulo ahí tienes a tu madre y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa el lugar en el que acontece la vida es la intemperie y no ahora en este ya larguísimo año en el que un virus ha ido demoliendo los cimientos de nuestra forma de vivir que parecían de acero y eran de paja la intemperie desde siempre es nuestro espacio el lugar donde la gran historia humana y las minúsculas e imprescindibles historias de cada uno de nosotros se despliegan la intemperie es el templo donde todo es altar y en cuyo interior nada hay que no sea sagrado así lo comprendió San Francisco el poverello de Asís que vivió admirando las tres intemperies de Cristo su nacimiento pobre en Belén su estilo de vida itinerante y pobre en Galilea y su final desnudo y pobre en una cruz a las afueras de Jerusalén la tercera palabra de Jesús transforma la intemperie de la cruz en un regazo sitúa a un hombre al amparo de una mujer y a una mujer al amparo de un hombre y los convierte en hijo y en madre se trata del vínculo del amor como un acto del lenguaje y de la palabra que enlaza las vidas como un acto profundo de amor si la nuestra es una condición precaria lo es también preciosa vivir es encontrarse la vida es vínculo y amparo y lo más humano de lo humano es lo que sucede a los pies de la cruz un hilo herido de amor que nos sutura soy franciscano ya lo ven ustedes por el hábito que he visto y como tal no puedo dejar de pronunciar ahora la más franciscana de las palabras la más cristiana la más humana fraternidad cuando Jesús hace que su discípulo Juan se convierta en hijo de su propia madre nos está convirtiendo a todos en hermanos pues nos introduce en el vientre del que él mismo salió esa gruta de carne en donde fue gestado el de María aquella muchacha de Nazaret que fue visitada por el ángel hay el ángel que sería de nosotros sin su imprevisto descenso en vertical la fraternidad déjenme decirlo acariciando casi cada palabra no es un ideal político ni una conquista cultural sino una realidad que nos viene dada como el color de nuestros ojos la familia en la que nacemos o la lengua que desde la cuna aprendemos a hablar yo sin haberlo buscado y sin haber adquirido ningún mérito para ello soy hermano de todos ustedes se trata de una verdad tan dura como un diamante y tan frágil como el pétalo de una flor precisamente por eso porque en la intemperie nos hermanan el frío la noche y el dolor lo contrario de la fraternidad su antónimo perfecto es la indiferencia que consiste en permanecer del todo inmóvil y ajeno ante el frío del hermano ante los riesgos que le amenazan en la noche y ante su dolor la indiferencia es la esclerosis del alma el alma es el sagrario que guarda dentro de nosotros a Dios y Dios ha elegido encarnarse en la intemperie por lo que ser indiferente a un ser humano a la vida de un hermano de una hermana es ser indiferente a Dios en el suplicio en el suplicio de la cruz enésima obra de la ingeniería humana para instalar el infierno en la tierra la tercera palabra de Jesús es útero y placenta de ella nace el cordón umbilical que nos liga a Dios enlazando nuestras vidas la aventura hermosa y siempre amenazada de la fraternidad cuarta palabra del evangelio según San Mateo desde la hora sexta hasta la hora nona vinieron tinieblas sobre toda la tierra a la hora nona Jesús gritó con voz potente Eli Eli la masa baktaní es decir Dios mío Dios mío por qué me has abandonado al oírlo algunos de los que estaban allí dijeron está llamando a Elías enseguida uno de ellos fue corriendo cogió una esponja empapada en vinagre y sujetándola en una caña le dio de beber los demás decían déjalo a ver si viene Elías a salvarlo hace 20 años cuando yo tenía 20 años pasé nueve meses viviendo en un pueblo de la gran sabana de Venezuela que se llama Bonquén fue el tiempo más duro y más hermoso de mi vida existía allí una granja escuela a la que acudían los niños de muchos poblados de la zona y en la que yo aunque trabajaba como profesor fui también alumno de aquellas gentes aprendí más que de muchos catedráticos un día de abril en plena época de lluvias sucedió algo acabadas ya las clases y bajo una imponente tormenta que hacía casi estallar la selva en la que estábamos cogí no recuerdo ya con qué propósito el todoterreno que teníamos en la misión y fui conduciendo hacia el pueblo distante a un par de kilómetros a medio camino distinguí apostadas en un margen de la vía de tierra la presencia de algunas personas y reduje la velocidad para acercarme y ofrecerles que se montaran en el coche eran dos mujeres y dos niños cuando estaba ya a poco más de un par de metros de ellos un rayo cayó del cielo y atravesando el torso de uno de los niños el más pequeño lo derribó desplomado en el suelo lo que aconteció después lo conservo en algún lugar de la memoria en donde yo mismo he construido un muro que no me deja entrar el niño se llamaba Carlos José y unas horas antes de caer fulminado por el rayo estuvo conmigo en clase días después de aquello una noche en la que no podía dormir escribí en un trozo de papel una frase que guardé en mi nuevo testamento en griego y que allí sigue guardada y que dice así ¿por qué Dios mío sucede esto sin por qué? créanme que hoy en esta mañana también de abril cuando escucho a Jesús preguntándole a Dios el por qué de su soledad veo de nuevo el rostro de Carlos José y las manos de su madre Gabriela introduciéndose en el cuerpo de su hijo abierto por un rayo la cuarta palabra del crucificado y su cuarto acto de amor consisten en la pregunta que no tiene respuesta escuchamos la sangre de Abel que cae sobre la tierra el llanto de Raquel la súplica de Antígona y nos encontramos con Job el funambulista del lenguaje el que dice a Dios lo que nadie ha dicho y nos enseña que la pregunta que nace del dolor es una basílica recién consagrada en la que sólo se puede caminar descalzo si mezclamos las dos lenguas el hebreo y el griego y en un ejercicio de lectura tan turbio como el dolor nos sumergimos en los diferentes sentidos que tiene cada una de estas palabras de Jesús nos encontramos frente a la posibilidad de otra pregunta que suena de este modo Dios mío ¿hacia dónde me sueltas? de lo anterior la soledad el silencio el frío nada desaparece nada tan siquiera se atenúa pero a lo anterior el frío el silencio la soledad se añade ahora algo la presencia temblorosa de una luz los primeros pasos de un camino quinta palabra del evangelio según San Juan después de esto sabiendo Jesús Jesús que ya todo estaba cumplido para que se cumpliese la escritura dijo tengo sed había allí un jarro lleno de vinagre y sujetando una esponja empapada en vinagre a una caña de hisopo se la acercaron a la boca la quinta palabra es la más breve de todas y quizás la que más dice en griego suena así dipso son apenas cuatro letras dos sílabas que nos encaran con el infinito la sed de Jesús es un acto de amor que consiste en la expresión de su deseo hemos de mirarlo todo despacio como mira un médico atento una radiografía o como un niño en un amanecer de enero mira el envoltorio de un regalo y veremos si miramos despacio como tras la sed de Jesús tras el grito sordo de un sediento hallamos la hendidura de la roca en donde nace un manantial en ese poema que Francisco fue componiendo durante toda su vida y pidió que quedara escrito al final de la misma que se llama cántico de las criaturas y que los franciscanos cantamos tantas veces hay unos versos que suenan así laudato si mi signore per sor aqua la cual e molto útil et humile et preziosa et casta toda la delicadeza del corazón de Francisco queda contenida en estos cuatro adjetivos con que abriga la desnudez del agua útil humilde preciosa y casta nadie ha sabido decir con menos más de lo que nos dice él aquí el agua es útil porque riega campos quita manchas y aplaca la sed pero lo es también porque podemos relacionarnos con ella con agradecimiento y alegría eso significa el verbo latino del que nace la palabra útil el verbo utor el agua es humilde porque la mayor parte del caudal de agua dulce del mundo en estado líquido se encuentra bajo el humus en las entrañas de la tierra y desde ahí sube al cielo y desciende después a nuestras gargantas el agua es preciosa porque no tiene precio porque es sagrada y sobre su superficie pueden el ser humano y las demás criaturas ver espejados sus rostros descubrir su verdadero aspecto celebrar el don de existir gracias a la gratuita transparencia del agua el agua por último es casta ¿qué vio Francisco en ella para reconocer en el agua esta virtud? Francisco creo que esta es la respuesta se hizo amante del agua porque se enamoró de su manera de amar en su relación con las distintas manifestaciones del agua los mares los lagos y los ríos las pozas formadas por el deshielo los charcos efímeros la lluvia sobre las hojas de los árboles la forma redonda del granizo el sabor salado de las lágrimas Francisco descubrió un modelo de amor basado en la generación de vida en la donación secreta y en el desprendimiento dice Gabriela Mistral que Dios es amor sin orillas y esto es lo que Francisco de Asís reconoce en el agua una analogía con Dios mismo por eso podemos decir que la sed de Jesús es franciscana pues lo que está tras ella lo que el crucificado expresa cuando pide agua es su deseo de Dios qué maravilla es sumergirse en el objeto del deseo de Jesús pocas horas antes de ser clavado en el madero Jesús se sienta con los suyos a cenar es la fiesta de la Pascua el evangelista Lucas que conoce muy bien el griego nos transmite lo que Jesús les dice a sus discípulos he tenido gran deseo de comer este cordero con vosotros antes de mi pasión en el texto original en el texto griego hay varias sorpresas una el verbo elegido por Jesús epizemeo cuyo significado primario es el de volcar completamente el corazón en algo la segunda sorpresa es la construcción enfática que Jesús emplea epizemía epecímesa en la que aparecen ligados un sustantivo y un verbo de la misma raíz con deseo he deseado y que expresa en este caso el tamaño del anhelo casi la ansiedad y que es lo que Jesús desea con tanto deseo basta continuar leyendo el texto de Lucas y encontramos la respuesta la ofrece el propio Jesús los reyes de las naciones las dominan y los que imponen su autoridad llevan el título de bienhechores vosotros no seáis así al contrario el mayor entre vosotros sea como el menor y el que manda como el que sirve aquí está este es el mayor deseo de Jesús la minoridad o dicho mediante una imagen Jesús desea que entre los suyos exista un estilo de relación semejante al amor del agua es decir gratuito generoso universal cuando en la quinta palabra en la cruz Jesús pide agua no está desde el lugar de la entrega anhelando una humanidad sin dominios sin abusos una humanidad pacífica dulce y mansa por si no queda claro por si continuamos errando y seguimos deformando a Dios imaginándolo como un poder es Jesús también quien lo aclara esto es mi cuerpo que se entrega por vosotros hace esto en memoria mía estas son las palabras que el crucificado pronunció horas antes de gritar su sed cuando sentado con los suyos tomó un pan lo partió dio gracias se lo dio y les dijo y nos dice a todos nosotros que el deseo de Dios se sacia cuando transformamos nuestras vidas en pan y nos partimos y nos repartimos cuando convertimos la necesidad que consiste en comer en la fiesta de comer juntos que en eso consiste la Eucaristía Sexta palabra del Evangelio según San Juan Jesús cuando tomó el vinagre dijo todo está cumplido e inclinando la cabeza entregó el Espíritu Jesús en su Sexta palabra habla como un notario desde la cruz todo está cumplido da fe certifica la verdad de algo esta Sexta palabra sostiene su sexto acto de amor que consiste ahora lo veremos en llevar a plenitud lo más humano de lo humano ¿En qué se fundamenta la condición humana? ¿Existe algo parecido a una esencia a un núcleo irreductible y único en donde podamos cifrar la condición humana de Teresa de Mercedes de Pedro de Víctor de cualquiera de nosotros? Responder a esta pregunta afirmativamente implica una enorme responsabilidad pues en el momento en que digamos la esencia de la condición humana está en la inteligencia o en la belleza o en la productividad estaremos en ese mismo momento generando la posibilidad de que los no inteligentes los que no nos parecen bellos o los que no producen nada sean expulsados del país de los humanos y se les trate como a bestias la esencia de la condición humana ese ingrediente que está en la masa de todas nuestras vidas ha de encontrarse en otro lado está de hecho en otro lado lo tenemos aquí en este hombre en la cruz cuando Jesús dice todo está cumplido nos está desvelando que la condición humana reside en la herida el que lo dice ha llegado hasta la cruz dejándose herir por las vidas de todos los que ha encontrado en Nazaret en Cafarnaún en el desiento de Judea en Betania y en las calles de Jerusalén a Jesús todo le tatúa todo se convierte en estigma que le marca la piel cuando Jesús dice todo está cumplido hace de su voz un hisopo con el que bendice la intemperie puesto que desde la intemperie habla desde el Gólgota que es ese lugar de Jerusalén hacia el que todos caminamos sin saber dónde lo encontraremos en la Habana en Roma o en Valladolid todo está cumplido en los labios del crucificado significa que se ha convertido en fruto todo lo que fue semilla que el silencio se ha convertido en oración la oración en fe la fe en amor el amor en servicio y el servicio en paz paz si la escuchamos en arameo la lengua materna de Jesús la sexta palabra suena de este modo que podríamos traducir así Jesús dijo ya en paz la raíz shalam de donde viene esta palabra de Jesús meshalam es común a todas las lenguas semíticas acadio ugarítico fenicio hebreo arameo siríaco árabe y el significado básico que expresa es el de totalidad de donde nace la idea de la paz que se entiende como estar entero unificado sin negar las partes que se pueden distinguir en un todo y que permiten por eso la entrega absoluta a los demás intemperie total herida infinita entrega paz todo esto resuena cuando Jesús dice todo está cumplido todo esto se convierte en brújula que apunta hacia la condición humana hay un verso de un poeta argentino Hugo Mujica que mirando al crucificado llevo días dando vueltas y que suena así desnudo todo el cuerpo es rostro en la desnudez crucificada de Jesús está el rostro de Dios de tal manera que para hablar con Dios podemos llamarle el desnudo o el herido y en nuestro Dios y en nuestro Dios desnudo podemos ver el rostro de todos los heridos que somos todos pues el bultus el rostro es la transparencia del bulnus de la herida permítanme que en poco más de un minuto ensaye una breve teología de la plenitud que consiste muy a grandes líneas en hacer de la herida de nuestra capacidad de ser marcados por todo lo que existe y en especial por el dolor del otro el órgano para percibir a Dios en una teología así el ser humano es visto como aquel que lleva su vocación a cumplimiento cuando orienta la vida es decir la herida infinita hacia un tú concreto cuando Ana renunciando a la tentación de la omnipotencia ama a Pedro cuando Elena hace de su fragilidad una pequeña cubierta para que se cobije Luis en esta teología vulnerable y desnuda la sexta palabra de Jesús todo está cumplido es como el sexto día de la creación que encontramos en el Génesis cuando Dios tras hacer el mundo dice que todo es muy bueno ambos momentos las palabras de Dios y la sexta palabra de Jesús están en relación pues lo que Jesús sanciona es la veracidad de un mundo muy bueno o mejor dicho la capacidad humana de vivir muy bien una vida muy buena o sea muy plena muy herida solo en la sexta palabra de Jesús comprendemos el alcance de estas palabras del prólogo de Juan que nos dicen que Dios hecho carne habita entre nosotros comprendemos mirando al crucificado y escuchándole hablar que sí que es cierto que Dios hecho herida habita entre nosotros y hace que el viaje de la palabra hacia la carne se autentifique en los labios de Jesús mediante la conversión de la carne herida en palabra última de amor séptima palabra del evangelio según San Lucas era ya como la hora sexta y vinieron las tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora nona porque se oscureció el sol el velo del templo se rasgó por medio y Jesús clamando con voz potente dijo padre en tus manos encomiendo mi espíritu y dicho esto expiró el último acto de amor que Jesús realiza asume todos los anteriores se nutre de ellos y los colma en su séptima palabra el hijo de María convierte su voz en vida que se entrega hay en las palabras que acabamos de oír dos realidades que entran en contacto las manos de Dios y el espíritu del crucificado son dos realidades invisibles que solo pueden ser vistas con los ojos de la poesía o con las pupilas del amor eso es la fe precisamente lo que la poesía y el amor velan y revelan y no un complejo entramado de abstracciones empecemos por el pneuma la ruaj el espíritus resulta delicioso abismarse en el universo de esta palabra y comprobar la armonía que existe en la constelación de sus sentidos espíritu en hebreo en griego en latín que son las lenguas de la cruz quiere decir en primer lugar el viento en sus manifestaciones diferentes la brisa la ventolera o el vendaval de ahí el término adquiere un sentido mucho más cercano pues pasa a significar el aire que respiramos el aliento el acto físico de la respiración hay más detalles pero dejémoslo ahí la maravilla de esta palabra descansa en su capacidad para recordarnos que la vida sobre la cual teorizamos que convertimos en objeto de polémicas nos entra por la nariz y por la boca atraviesa la laringe pasa por la tráquea llega a los pulmones donde están los alveolos rodeados de capilares allí se produce el intercambio de gases con la sangre que una vez oxigenada es distribuida por todo nuestro cuerpo este es el prodigio de la respiración que realizamos de 12 a 18 veces por minuto y que sin darnos cuenta renueva en nosotros el milagro de vivir viendo como pilar mi madre permanece muchas horas conectada a una máquina de oxígeno son muchas las veces que como una antífona hago mío por dentro este verso de Raquel Lanceros ante el placer de respirar me postro tiene razón la poeta española el aire es una catedral Jesús cuando ha llegado el momento quiere que alguien guarde su última respiración su ruaj y la deposita por eso en las manos del Padre la mano de Dios busquen ustedes la imagen en internet es el nombre de una escultura de Auguste Rodin en la que vemos como las figuras de Adán y Eva van surgiendo de un trozo de barro sostenido por una mano que emerge de una masa apenas desbastada de un bloque de mármol de ella una vez esculpida escribió Rodin lo siguiente todo es bello el modelado es solo uno Dios lo ha hecho para reflejar la luz y retener la sombra es la mano de Dios sale de la roca del caos de las nubes tiene el pulgar de un escultor sostiene el barro y con el barro nos crea lo que más me impresiona es como Rodin ha puesto una mano humana realista semejante a la mano con la que sostengo esta hoja para representar la mano de Dios invisible para muchos de hecho inexistente mientras que aquello que va creando se mantiene en una buscada imprecisión como si la realidad fuese justo lo contrario a lo que apunta la evidencia como si Dios fuese lo único visible y el resto una ficción esto es lo que ven otra vez se nos muestra los ojos de la poesía y las pupilas del amor en esta séptima palabra se encuentran lo invisible las manos de Dios y lo transparente el último soplo de aire del crucificado y se reencuentran la vida de Jesús y el escultor del mundo ¿qué es lo que Cristo pone en sus manos? ¿cuál es el contenido de su espíritu? cuando Jesús expira pone en las manos de Dios el pan que partieron sus manos los amaneceres desde el mar de Galilea el tesoro escondido las miradas de los ciegos el óvulo de la viuda las espigas arrancadas en sábado la luz de agosto en el tabor los cabellos de la mujer que le ungió con su ternura el padre nuestro la camilla del paralítico la medida remecida las hojas de la higuera los pies de sus discípulos la casa de Cafarnaum el amor de sus amigos las negaciones de Pedro los sueños de José las setenta veces siete el regreso del hijo pródigo el samaritano que se detuvo en el camino la estrella que guió a los magos la tentación de transformar la piedra en pan las monedas que abandonó Mateo por seguirle el agua del Jordán los limpios del corazón la corona de espinas el sudario de Lázaro la cabeza del bautista los sepulcros blanqueados el candil en el candelabro la subida a Jerusalén la puerta estrecha las letras que escribió en la arena el pozo de Jacob la pregunta de los fariseos el camello y la aguja las migas de la cananea la invitación a caminar descalzos la mostaza y la levadura el signo de Jonás la tempestad calmada la copa de su sangre el pórtico de Salomón las piedras cayendo de las manos de los viejos las palabras de Isaías el vino alegre de Caná las manos de Pilato la soledad de sus últimas horas las lágrimas de María la sal del mundo la justicia del reino y todo lo que por añadidura se nos dará todo esto es lo que Jesús entrega al Padre cuando en su último aliento le encomienda su espíritu cuando tenía 18 años conocí a un hombre que en una cena en casa de unos amigos levantó su copa y comenzó a brindar no he olvidado sus palabras hay que ser nos decía mientras le mirábamos tan abiertos como el mar que acaricia con sus manos todos los rincones de la tierra el que pronunció aquellas palabras era un fraile franciscano que había nacido en Croacia y al que no he vuelto a ver jamás yo que en aquel entonces ni era fraile ni tenía siquiera la idea de serlo debí de contraer en ese momento de forma latente y silenciosa la enfermedad del mar que no sabe de fronteras que siente que el mundo entero es un hogar después de dar algunas vueltas por el mundo vine a Valladolid que estaba poco más de 100 kilómetros de Salamanca donde nací pero no llegué aquí en línea recta sino que como el mar mis manos acariciaron antes algunos rincones de la tierra vine aquí hace 7 años y hoy en este viernes santo en que hemos escuchado las 7 palabras de Jesús siento que debo expresar mi agradecimiento a esta ciudad si es cierto que todo el mundo es nuestra casa no lo es menos que necesitamos convertir en algo concreto la posibilidad de hogar y que aquí en esta ciudad bañada por el sol y por las nieblas me he sentido en casa me han hecho los que aquí me acogieron sentirme dentro de un verdadero hogar no tengo con qué corresponder la generosa amistad de tantos no sabría además cómo hacerlo me gustaría que lo que aquí han pronunciado mis labios fuese lo que recordaran de mí pues lo que aquí he dicho no son ideas ocurrencias ni descubrimientos míos sino las palabras de Jesús se dan cuenta ustedes de lo que hemos escuchado nos damos verdaderamente cuenta del mensaje de la cruz Jesús el crucificado con sus siete últimas palabras realiza siete actos de amor que se cifran en librarnos de las cadenas del pasado abrirnos las puertas del futuro enseñarnos a vincular nuestro presente acompañarnos desde la intemperie regalarnos su deseo herirnos con su herida y enseñarnos que la vida es un don que consiste en darse yo quisiera que estas palabras de Jesús quedasen dentro de nosotros protegidas en algún lugar de nuestra alma como sucedía en una ciudad antigua y lejana en la que hacía tanto frío que cuando las palabras se decían quedaban congeladas en el aire y hasta que no llegaba el calor del verano no se descongelaban y no se podían escuchar me gustaría que sucediese así con estas siete palabras de Jesús que las guardemos dentro y cuando suceda que alguien nos haga daño o cuando hagamos daño nosotros se descongele la palabra del perdón que cuando se inocule en nuestras vidas el virus del miedo nos vacune la palabra de su promesa y confiemos en que en lo hondo lo bueno podrá siempre ser que en medio de la intemperie sintamos que podemos estar solos juntos como nos dice la palabra del abandono que la palabra de su sed cuando la sed nos mate sea nuestra bebida que la palabra de la herida sea nuestro bálsamo que en cada respiración como Jesús en su palabra última pongamos nuestras vidas en las manos del Padre nuestras vidas reales y concretas que surgen como barro enamorado de las manos de Dios paz y bien a todos magnífico este sermón que acaba de pronunciar el Padre Víctor Herrero de Miguel hermano menor capuchino y que ahora mismo se dirige a presentar sus respetos al Cardenal Azobispo de Valladolid Don Ricardo Blázquez y a continuación al Obispo Auxiliar Don Luis Arguello será Don Ricardo Blázquez el que dará ahora la bendición para terminar este acto del sermón de las siete palabras 2021 sermón atípico raro extraño pero vinculado a la realidad que nos toca vivir bendito sea el nombre del Señor nuestro auxilio es el nombre del Señor la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu y Espíritu y Espíritu Santo descienda sobre vosotros y os acompañe siempre muchas gracias padre hermano Víctor continuemos con las celebraciones de la semana santa hoy viernes santo muchas gracias muchas son las anotaciones que he tomado de este sermón pero yo creo que podemos reunirlo todo en un solo párrafo que dice Jesús el crucificado con sus siete últimas palabras realiza siete actos de amor que se cifran en liberarnos de las cadenas del pasado abrirnos las puertas del futuro enseñarnos a vincular nuestro presente acompañarnos desde su intemperie regalarnos su deseo herirnos con su herida y enseñarnos que la vida es un don que consiste en darse que sigamos todos estos consejos que el padre Víctor Herrero de Miguel nos ha dado en esta mañana de Viernes Santo muchas gracias a todos por su atención y hasta siempre que no 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 CC por Antarctica Films Argentina